Yo quisiera atornar en canción, despacito, que te abrace y te abrigue la piel con su calor. Si es que quieres te ayudo a dormir un poquito, con mi ritmo podré enmascarar el cansancio y dolor. Y que venga la noche y nos haga sentir como estrellas. Si es que hay luna que refleje bien tus ojitos de sol. Y que venga el sosiego y ternura a dormir en esta cama. Si es que hay besos invento un mañana y ya quiero llegar. Yo quisiera hacer tu desayuno calientito. Que alimente y ayude a salir para el mundo exterior. Si es que quieres soy una infusión a sorditos. Y me tomas para despertarte con mi vapor. Y que vengan los días vibrantes siguiendo tus huellas. Si es que hay oscuridades que brillen como el charol. Y que venga tu olor y ternura a avivar esta llama. Si me llamas yo salgo corriendo después de cortar. Yo quisiera atornar en canción. Despacito. Te salgo corriendo después de cortar.